Bueno, vamos a un sitio que a mí me encanta, les recomiendo que visiten en los próximos días... ...los patios del puerto de Santa María, en la Bahía de Cádiz, la ciudad de los Cien Palacios. Hoy nos hemos colado en algunos de estos patios, los que tienen más historia, los que tienen más encanto... ...los más hospitalarios, los vecinos los tienen en perfecto estado de revista. Disfruten de una de las maravillas de nuestra tierra. La ciudad de los Cien Palacios se engalana para abrir las puertas de su XXV edición de la fiesta de los patios. Pues este patio para mis padres y sobre todo para mi padre, para mi padre era una ilusión enorme. Hemos venido aquí cinco hermanos, luego posteriormente nacieron cuatro más. Hemos vivido desde el año 49. ¿Cómo se cuida todo esto? Pues se cuida pues... ...trabajando nosotros, mi mujer, mis hermanos, mi hermano Rafael. Yo, yo lo más que hago barrer, yo barro. ¡Ah! 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 ¡Gracias, Mari! ¡Que no sabes dónde lo había puesto! ¡Ya lo tengo aquí! ¿Esto que acaba de pasar que hemos visto bajar el micro que yo no sabía dónde me lo había dejado? ¿Esto qué es? Eso es un artilugio de los años 20. Se le ocurrió a mi mujer poner un canasto, ahí subimos el mercado abasto, todo para arriba y para abajo. ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¡Qué sorpresa! Cuando usted llegó aquí esto era completamente diferente al patio que tenemos ahora. ¿Cómo consigue llegar a tener todo esto? Poquito a poco. Como todo. Todo hay que hacerlo poquito a poco con constancia. ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que más le gusta de este patio? Cuando usted sale de la puerta de su casa y se asoma aquí y dice... ¡Wow! ¿Qué es lo que más le satisface? Ahora he tenido todas las clivias en flor. Era un espectáculo. Yo me asomaba aquí, me asomaba al jardín como tú dices. Me asomaba y decía... ¡Qué bonita! O simplemente el verde de los naranjos con la naranja. Eso son cosas muy sencillas, pero son cosas preciosas. ¿Cuántos patios participan en esta edición? En esta edición participan 30 patios. Si pudiéramos abrir todos los patios que tenemos catalogados en el puerto, tenemos 400 patios. ¿Qué es lo más bonito de esta fiesta? Todo. Todo. Tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos baile, tenemos música, tenemos fotografía, tenemos pintura, tenemos de todo. ¿Qué sensaciones te transmite cuando llegas a un sitio así? Pues mira, es un sitio muy fresquito, muy agradable, muy acogedor porque al final ella lo cuida con muchísimo cariño. Hola, Pablo. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Se puede? Hombre, claro. Bueno. ¿Por qué decidís conservar patios como este que tiene más de 200 años de antigüedad? Bueno, decidimos porque es una empresa que está funcionando. Entonces, bueno, el patio forma parte del edificio, pero aunque no es la parte principal. Ahora para la fiesta sí es la parte protagonista, ¿no? ¿Cuál es el encanto que tiene este patio? La singularidad que tiene que forma parte es una segregación de una antigua casa palacio de cargadores a India, de la cual se separa y se forma y se construye la destilería sobre lo que en su momento fueron las cocheras o las caballerizas de esa casa. ¿Cuándo va a ser esta fiesta? ¿En qué horario podemos visitar todos estos patios que hemos conocido hoy? Mira, la fiesta se puede empezar a visitar todos los patios el día 12. Todos los patios abren de 11 a 2 de la tarde y luego de 6 a 10 de la noche. El puerto de Santa María.